Bueno, estamos en la previa de la presentación de Los Nocheros en Catamarca y tenemos el honor de estar comunicados via Zoom con Álvaro Tereza. Hola Efe, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Acá prometo que para mañana voy a estar bien dormido, más presentable de lo que puedo estar a esta hora de la mañana. ¿Por qué horario? Bastante folclorito, que me estaba haciendo la nota. Por supuesto, por supuesto. Aparte, el artista tiene otros horarios, está perfecto. A ver, venimos de haber llenado, de haber agotado, nada más que nada menos que El Colón. Exactamente, sí. Hace dos semanas más o menos ha sido un show bastante esperado. Iba a decir soñado, pero como que no, porque nosotros, qué sé yo, no sé, soñás con tocar en Coquín, con estar en La Luna, con el J. Pero El Colón es como un lugar que no es ajeno a nosotros, ¿viste? Por la música popular que hacemos. Pero bueno, hemos tenido la oportunidad de que nos inviten por segunda vez. Yo la primera vez no estaba todavía en La Banda con Los Nocheros. Pero esta vez, bueno, ya me tocó, nos tocó de vuelta. Así que bueno, armar el espectáculo con un gran director, con un músico en un gran teatro, no sé, ha sido como... Y como para el artista, ¿viste? Como que se da todo porque los teatros están pensados justamente para que suenen bien, para que se vea bien. Y bueno, entonces ahí uno es como que puede esplayarse y mostrarse más que nada, ¿no? Porque eso es lo que tenemos, qué sé yo, los artistas, los cantores, que tenés que... Bueno, no tenés, querés mostrar algo de luz, alguna canción, algo que te lleve a otro lugar. O la misma capacidad de que tiene la música de hacerte volar, meditar y estas cosas, ¿no? Así que cuando el marco es así perfecto, como calculo que lo voy a hacer mañana también allá... Sin duda, sin duda. Está todo dado, está todo dado para pasarla bien, para disfrutar de la música. Sí, Álvaro, y hablando un poco de esto de trascender fronteras, no solamente dentro de Argentina, porque como vos decís, el Colón está por ahí más abocado a otro tipo de presentación cultural. La música argentina no tiene fronteras, tanto así que han estado de gira, no solamente dentro de Argentina, sino que han estado por Europa también. También tuvimos por Europa, sí, este año viene a full. Hemos terminado el verano, que hemos hecho muchos festivales, y en marzo nos fuimos para Europa, que tocamos en Dublín, tocamos en Londres, y después en 10 ciudades de España, por ejemplo, entre esas que no habíamos ido, todavía hay Ibiza, por ejemplo. Así que tocamos a bien Ibiza. Sí, 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 no nos pusimos electrónicos, en manos, pusimos bien carteros. Pero bueno, ahí siempre obviamente cantándole a la colonia de latinos que está por allá, uruguayos, loricanos. Eso, eso, digamos, ¿son argentinos desperdigados, americanos desperdigados por Europa, o algún europeo también se copió por nuestra música? No, y hay algunos que ya se han hecho ver, en un show de Londres, son muy graciosos, porque, ¿de dónde vienen? Que no sé qué, dice, no sé, había un salteño, yo de acá, yo vengo de Buenos Aires, yo vengo de México, dice una mina, viste, y estamos en Londres. Bueno, yo vengo de Alemania, yo vengo de Alemania, dice una gringa, viste. ¿Qué haces, de Alemania? Sí, me tomé un vuelo de Berlín y hablaba medio zoom, ror, ror, así. Claro, claro. Así un español medio. Y bueno, qué sé yo, no sé, le adjudico eso un poco a las redes, a que ahora, no sé, capaz que alguien te comparte, escuché esta canción y vos ya podés seguir la banda y la seguís así, y tampoco es la primera vez que vamos, entonces siempre también pasa, o cuando vamos con el Estados Unidos, que ya se acercan con su pareja de allá, o chicos que se han ido desde temprano y se han casado con, les digo, gringo, yo, ¿no? Porque así le decimos, ¿no? No de manera despectiva, por favor. No, por supuesto, por supuesto. Y bueno, y ya van con su pareja, entonces ahí ya, bueno, ya se arma ahí un poco esa, esa, esa culturización, por así decirlo. Sí, 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 es magia, es magia total. Aparte de venir del COVID, de haber tenido que presentarse de una forma bastante atípica, streaming, diario y medio, pero no es lo mismo que la música en el escenario, ¿no? No, no es lo mismo, y nosotros es como que realmente hacemos eso, por así decirlo, ¿no? Después son todas otras vetas que la industria, o lo comercial, o el hecho de ser una banda también conocida, nos ha hecho hacer el tema de los streaming, que para mí fue una adrenalina increíble, a mí siempre me ha gustado el tema de lo audiovisual, y como que nos tuvimos que poner ahí a, había unos nervios que era increíble, porque vos no sabías cómo iba a salir, si no se te iba a cortar la cosa. Claro. Una cosa que dijimos, estemos charlando así, se corta y esté todo bien, pero bueno, si hay gente que viene y paga la entrada para verte. No, totalmente, totalmente un desafío. Así que fue un gran desafío, juntamos mucha gente en las redes también, eso me pareció que estuvo acertado en ese tiempo, y en un tiempo que, por así decirlo, que estuvimos guardados, no pudieron, con lo que uno hace, que es esto, estar detrás de una canción, del mundo de cantar, de salir, es un premio salir a cantar, mañana para allá, para Catamarca, para Santiago, porque en realidad lo que, no es que tiene que hacer, o al menos lo que hago, es ponerme con una letra que me guste, ver cómo cantarla, estarle ahí encima, a cositas que son netamente, digamos, del cantor, del intérprete, y ese es un mundo bello, en la casa de mi vieja, nos pudimos juntar, nos íbamos juntando de a grupos pequeños, porque tiene un grupo, por ejemplo, de como poetas sin lápiz, nos juntábamos a hacer canciones ahí, como un grupo de composición, nadie llevaba lapicera, entonces ahí le quedó los poetas sin lápiz, a la cantada, pero así y todo, ves que como que siguieron sucediendo estas cosas, el hecho también de estar acá, de sentarme en Salta, de saber de qué íbamos a pasar unos tiempos acá, creo que nos ha hecho valorizar un montón de cosas, de hecho, cantar con la banda, son cuatro y más energías, porque somos un grupo grande, o sea, van cuatro músicos más, los técnicos que nos ayudan, el que viaja, el que contrata, y que qué sé yo, entonces somos un grupo de gente que está ahí a pleno, y necesitamos de las voluntades de todos. Totalmente. Álvaro, y esto de que estamos hablando de una banda que tiene 30 años, más de 30 años, si bien tu incorporación fue más reciente... ¿No se le suena tu uña, por favor? ¡Hala! Está bien, está bien, me diste un poco de protagonismo a mí. Gracias. Sí, me ha dado un laboro, mirá, horas. Impecable. Merecen dos minutos de cámara, ¿no? Bueno, por eso quería que Lucila. Muchas gracias. No, te decía que 30 años, como marca registrada, porque los nocheros son una marca registrada, son inoxidables, como quien dice, y con esto que estamos hablando de la actualización que hay en la tecnología y demás, en la cultura también, ¿no? Y a pesar de todo eso, y el COVID de por medio y todo, siguen tan vigentes como siempre. ¿A qué se debe que los nocheros, contra los nocheros, no puede el paso del tiempo, no pueden los cambios? Bueno, descreo del paso del tiempo, por decirte. No sé quién nos quita la libertad de seguir siendo jóvenes, pero pasa que, a ver, ¿cuál sería un poco el quid de la cuestión? Estamos en un momento como de mucho respeto del uno del otro, hemos pasado a altibajos grandísimos también en este tiempo, situaciones personales que nos han puesto también ahí a valorizar, como decía hace rato. Más la realidad es que Rubén tiene una gana de cantar increíble, mi viejo también, o sea, los compañeros son más grandes que yo, digamos, compañeros, pero arman la valija igual que yo, lo mismo que el mismo kilometraje, y eso nos mantiene ahí a pleno. También a veces como que somos, al estar también en esto mucho tiempo, también somos más cuidadosos, tratamos de analizar bien la situación, sabés que también está muy bueno que como que nadie se guarda nada, pero al mismo tiempo trata de no romper con la palabra ninguna armonía, o sea, si hay dudas, hay dudas, y las tenemos todas, de hecho hemos pasado así, eso pasa que la incertidumbre te corre, más en este tiempo, la economía nos corre a todos también, entonces como que hay que ser un poco, bueno, agradecido, porque viene saliendo el trabajo que nosotros hacemos. No, no hay duda, a la gente le encanta, a la gente le encanta, se acaban de llenar un colón. Sí, acá vamos, bueno, sí, entonces como que hay que disfrutar, y ahora no sé, vamos para acá, para Catamarca, y es tan entusiasmo de ir a cantar al show, antes no sé, vos decías, ¿a dónde va? No, no, lo que nos conmueve es llegar y estar en el escenario, pasan cosas que están zarpadas, y digo esto, ¿por qué? Porque es escucharse en ese momento, es estar ahí atento, a ver cómo sale, entonces así me conmueve cada vez que mi viejo toca la viola, cada vez que te cuenta algo, cada vez que el negro abre la boca y te cautiva, entonces como que vamos ahí, a pescar ahí, en ese momento. Y después viene el viaje, y después como que también tocamos en el colón y tocamos en la peña esta mañana, y somos nosotros mismos haciendo lo que hacemos, lo que solemos hacer, y lo que también nos gusta, y encima le gusta a la gente, digamos, ¿no? Sí, sí, es una magia completa, digamos. ¿Qué tenemos que esperar los catamarquenios mañana? ¿Qué nos depara el show de mañana acá en el cineteatro? Bueno, hay un mix buenísimo de las canciones que son clásicos de los nocheros, que, como decís, los nocheros tienen que estar, gracias a Dios, hay un repertorio bien grande, y bueno, están esas canciones que son románticas, bastante, algunas desgarradoras, algunas bastante con la esperanza de, de la esperanza de la pasión, así me gusta decirlo, y bueno, y la parte, bueno, folclore, viste, las chacareras también que le ponen un entusiasmo ahí, como loco, así que, bueno, tenemos un poco de lo que somos, ¿no? Somos, o sea, el resultado vocal de un grupo romántico, salteño, que está a la vuelta de cerros, somos, tenemos una influencia andina también zarpada, tenemos una influencia también de toda la Argentina, entonces, es eso, vamos a mostrarle eso, vamos a cantar, vamos a cantar con el corazón, eso también está muy bueno, que cada uno le pone lo suyo, su historia, tu memoria, tu dolor a cada canción, tu esperanza, como decía hace rato, entonces ahí se arma, se arma bastante, bastante lindo, vamos a estar en nuestro esplendor, así, este año viene con todo, así que no se lo pierdan. Van a estar los nocheros haciendo lo que más les gusta, y nosotros receptando todo eso, mañana en el Cine Teatro Catamarca a las 21 horas, ¿verdad? 21 horas, ¿sí? 21 horas, exactamente. Así que bueno, nos espero a todos. Mil, mil gracias por tu tiempo, no sé si ya es como para volver a tirarte un rato, y tirar como hasta las fiestas. No, ya no, no, ya no, ya tengo ahí la agenda lista, de cositas que quiero hacer, aparte viajo, vamos a salir mañana a la noche, esta noche, esta noche, esta noche, así que ya es, viste, me agarra también acá que quiero hacer todo, claro, más mal, después sigue la gira, ¿no? Después seguimos para Santiago, y seguimos para Simón acá, el 9 de julio, así que hay que armar una valija para tres días, y prepararme para comer azahua en todos lados. Más vale. Bueno, un honor tenerlos acá, los esperamos con muchísimas ansias, y gracias por haber hecho esta previa, para darle todavía más interés, y más ansiedad a todos por acá. Bueno, gracias por haberme hecho levantar un poquito más temprano, y bueno, y voy a condicionar, eso es una pasta de factura. Me voy a hacer mis manitas para mañana, para no estar, dale, mañana competimos los dos, mil gracias Álvaro, un beso enorme. Bueno, chao, saludo. Te entiendes bien.